Hace dos años a ellos se le entregaron documentos y ahora están a la espera de un juicio. Vamos con Yoneke Ramírez para más detalles de estos casos. Yoneke, cuéntanos. Lice, Gloria, amables televidentes, buenas tardes. Se trata de migrantes cubanos y también de otras nacionalidades. Suman, suman miles. En muchos casos, como los de estos jóvenes que veremos a continuación, no han tenido otra alternativa que defender sus solicitudes a silo político. Ahora, otro abogado del sur de Florida se suma a las apelaciones que buscan definición en este caso. Cuando crucé no tenía ni idea, la verdad, que me iban a poner un estatuto, así que me iba como a dejar en un limbo. Diría que somos los más, los que tenemos I-220A y no tenemos la residencia que los que la tienen. Las experiencias de Joisset y Liban llegando a la frontera de Estados Unidos fueron distintas. Más de un año después, tienen un dilema en común. Cubanos ambos no pueden ajustar su condición migratoria en Estados Unidos porque fueron liberados con una forma I-220A. Me preocupa el tiempo de pasar dos, tres, cuatro años y estar sin papeles acá, estar como todo el tiempo nervioso. Me siento como pesa, como con miedo y en algún momento me podré ajustar. ¿De qué forma me podré ajustar? La ley cambiará a mi favor, a favor de muchos cubanos que estamos en esto mismo. Hasta la fecha, el gobierno federal no ha revelado la cantidad exacta de migrantes admitidos en la nación con este documento, pero chats organizados en las redes sociales dan cuenta de miles como este, con más de 8.000 participantes. Desde julio 2021, no hay una decisión de parte de la Junta Administrativa de Apelaciones. En el sur de Florida, el abogado Eduardo Soto ha presentado la demanda más reciente en el asunto. Se suma a varias ya existentes que exigen a la Junta de Apelación de Migración, la entidad responsable de interpretar y aplicar las leyes de migración, que defina si reconoce o no un documento I-220A como parol. Estamos hablando de los que han salido con el I-220A, los que han salido bajo palabra, pero sin ningún otro documento, y los que han sido de ofensa, pero por AIS, no por un juez de inmigración. Una decisión judicial previa había reconocido la I-220A como una entrada legal al país o parol, pero solo entre enero de 2017 y enero de 2021. Se limitó a quién había aplicado y quién había sido negados. Eso es como el desayuno de cada día, a ver si hay alguna noticia nueva. Me gustaría que tomara en cuenta porque somos muy jóvenes dispuestos a venir adelante en este país, a aportar cosas nuevas. Bien, durante este lunes nos hemos comunicado con varios abogados entendidos en este asunto. Todos coinciden en que la Junta de Apelaciones sobre Inmigración deberá tener un pronunciamiento, deberá tomar una decisión próximamente. La pregunta es, ¿cuándo? En vivo, Yuniesky Ramírez, adelante, Noticiero Telefondo 51.